La campaña en contra de la violencia de mujeres hace énfasis en que ellas no toleran ningún tipo de violencia, menos en el hogar o las relaciones sentimentales. Si una mujer se empodera, si una mujer conserva su autonomía, si una mujer no es sumisa, no acepta que el otro pase por sus derechos, es más fácil cuidarse, ¿cierto? Es un riesgo para una mujer ser sumisa. Patricia Martínez, coordinadora de la Mesa de Erradicar la Violencia contra la Mujer en Antioquia, insiste en que detectar a tiempo, denunciar y empoderarse son fundamentales para determinar el aumento de casos de maltrato. La denuncia es la primera forma de cerrar el círculo de la violencia y también invitamos a las autoridades, invitamos a la policía, a la fiscalía, a los juzgados, a las defensas, a la representación de víctimas, a que hagan bien su trabajo, a las comisarías de familia, a que hagan todo lo que puedan hacer para defender a esta mujer. En 2017 fueron 21 las mujeres que murieron a manos de sus compañeros sentimentales o exparejas.